Hola chicos, ¿cómo están? Soy Feri y prestamos un nuevo video para el canal. En esta ocasión, chicos, continuamos en GTA V Roleplay y vamos a comenzar el capítulo de hoy en la autoescuela. Así es, chicos, es algo que yo no quería hacer, pero es algo que hay que hacer. Así que vamos a empezar nuestro examen de manejo. Ok, tenemos aquí test de conducción teórica 300, ok, me alcanza. Muy bien, iniciamos, el test teórico costará 1000, esto no es reembolsar y se falla el test, no tengas... Ok, no cuesta 1000, mira, el test práctico costará 1500, bueno, esto no sé. ¿Y aquí qué? ¿Cuándo puede continuar conociendo en un semáforo? Cuando es verde. Antes de cada cambio de carril debe revisar tus espejos, señalar tus intenciones, pues es todo lo anterior. Si vas a 80 kilómetros por hora y te estás acercando a una zona residencial, debes reducir la velocidad. Un peatón tiene señal de no cruzar, ¿qué haces? Observas antes de continuar, saludas, continúas, ok, observas antes de continuar. Sin ninguna indicación previa, la velocidad en un área residencial es de 30 kilómetros por hora. Si estás girando a la derecha en un semáforo, pero ve un cruce de peatones, ¿qué hace? Ah, patropeas el peatón, tú verificas que no haya otros vehículos alrededor, esperas hasta que el peatón haya cruzado, disparas al peatón y continúas conduciendo. Verificas que no haya... no, esperas hasta que el peatón haya cruzado. Un semáforo... pues sí, pues sí, no, no, no hay otra cosa mejor que hacer. Está conduciendo una carretera que indica una velocidad máxima de 120, pero la mayoría de los traficantes conducen a 125 kilómetros por hora, por lo que no debe conducir más rápido que 120. ¿Qué se permite al pasar a otro vehículo? Conducir en el lado opuesto a la carretera para pasarlo. Esto se permite. ¿Qué nivel de alcohol en la sangre se clasifica como conducir en estado de ebriedad? Esto... no me pregunten por qué lo sé, pero... bueno, la verdad no tengo ni la menor idea. Pero yo digo que es 0.8. Porque 0.8... es que... en teoría todo esto es muy poquito, pero bueno. Cuando es superado por otro vehículo es importante no aumentar la velocidad. Has aprobado el examen de conducir. Ahora, por favor, no te mates en el práctico y trae mascarilla. Ya puedes cerrar esta ventana e ir a los test prácticos. Bueno, chicos, aprobamos. Ahora, no sé cuánto cueste en los prácticos. Tengo que volver a entrar aquí. A ver, el test de manejo cuesta 600. Test de camionero. Estuve manejando mi camión sin... A ver, ¿puedo pagar? Ah, mira, sí puedo pagar. Bueno. ¿Puedo pagar? A ver si era de 60. No me acuerdo cómo se ponía la velocidad crucero. Pero bueno. Al siguiente punto. Uy. Espantoso. Me olvidó que hacía esto. Bien hecho. Ahí ya no está mi vehículo. Bueno. El vehículo de mi jefe. ¿Por qué? ¿Por qué no era mío? Para hacer lo mismo de esperar. Bien. Estoy acomodando. ¿Me podemos manejar así en primera persona? Para que sea más realista, ¿no? Aunque me mareé un poco. No, mejor no. Olvídenlo. Me mareé a manejar así. ¿Qué? Coinciden a las luces. Es que no me acuerdo cómo se ponía la velocidad crucero. Espacio, tranquilo. Espacio, despacio. Bien. No me dice cuántas fallas he obtenido. Así que pues. No sé si vaya a haber fallas. La verdad no quiero experimentar ningún fallo. Rojo, pero bueno pues. No. No vas a ver que pase un rojo. Y está una falla, ¿no? Bien. Paso. Paso, paso, paso. Bien. 130. ¡Vámonos! ¡Acelerale, chofer! Obviamente este carro no llega más de... Espérame, espérame, espérame. No, 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 olvídalo, 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 olvídalo. Sí, no, no llega más de 130, ¿no? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Casi llega a 130! Ok, aquí vamos más rápido para no tardar tanto. Por acá. No quiero chocar. Por el piso. ¡Vamos muy lentos! Creo que en el siguiente punto debo de desacelerar. Bien, vamos. La verdad siento que es el primer test, bueno, la primer prueba de manejo que hago que siento que la estoy haciendo muy rápido. Siento que no tarda mucho. Las otras que he hecho en diferentes servidores siento que tardan demasiado. Pero esta siento que no tarda nada. A ver. Vamos. Vamos aquí. 115, 116. Acelero. Acelero otra vez. Acelero. Creo que aquí... No me acuerdo si aquí contaba. Creo que no va a contar hasta llegar al siguiente punto. No estoy seguro. Sí, hasta llegar al siguiente punto puedo seguir hasta 130. Creo que era. Paso. Aquí voy a desacelerar porque aquí ya me va a contar que es una residencial. 80, ok. 80 sigue siendo bastante, eh. 80 todavía. 80 hasta el siguiente punto. Creo que aquí ya es para regresar al lugar. No hay nadie. Un auto, pero bueno, es una NPC. No pasa nada. Ok, ya estamos por llegar. Siento que no tardamos nada. No. Todo por ver aquí el... El mapa. Pero bueno, son tres faltas. No pasa nada. Entonces no vuelvo a ocurrir. Todo bien. No, ya para llegar. Ya para llegar. Vamos. Este carro me gusta. Es un NPC. Tiene casco. Sí. Lo logramos, chicos. Lo logramos. Es de conducción superado. No sé muy bien dónde ver lo que tengo, pero bueno. Ok. Aquí, ahora... Bueno, es que no tengo carro. Podemos ir aquí. A ver qué hay, qué venden. El problema, no tengo dinero. No tengo vehículo tampoco. Mira, ¿podemos robar este vehículo? Bueno, no, no podemos robar este vehículo porque así se ve muy... Muy sospechoso. Hay una tienda de vehículos por aquí. Mira, aquí hay una. El concesionario. Vamos a ver el concesionario. Miren, discúlpenme. Esto es anti-roll. Bueno, no, es que no quiero hacer... No quiero hacer anti-roll. No quiero robar carros. Si vemos un carro por ahí estacionado, sí lo agarro. Y damos el rol de que nos lo prestaron. Pero robar carros, la verdad, no quiero hacerlo. Estamos corriendo. Corriendo un carro. Me da curiosidad y risa que no puedo ver el mapa. Así que tengo que estarlo abriendo. No sé si voy bien. Sí, todo derecho. Bueno, ya me ubiqué. Aparte ya vamos a llegar. No está nada lejos. ¿Es esto de verdad? Sí, de verdad, hombre. Sí, ahora, ¿qué? Sí. Vamos a ver, ¿qué hay que pasar? No. ¿Almamitas Club? Todavía no. Hay un perro por ahí. Corriendo. Podemos comprar un... Un carro baratito. Si quiere una persona, pero es un poste con colores. Mira, ese carro me gusta mucho. Es un clásico. Me gusta bastante. Ando, viene un carro, pero pues no nos va a atropellar. Por aquí damos vuelta la mirada. Para acá. Mira, hay una camioneta ahí. Pero esa camioneta... Creo que sí es de alguien. Creo que sí es de alguien. Ok, este... Concesionario está... Está muy bonito, la verdad. Es la primera vez que veo este concesionario así bien arreglado. Hay una moto descompuesta. Hay muchos vehículos por aquí. Se me hace que sí me voy a robar uno de aquí. Yo dije que iba a agarrar autos que estuvieron ahí estacionados. Uy, está muy padre. Está muy bonito aquí. Wow. Hola señor, ¿cómo está? Ok. Oh, este menú... What? Los carros están súper carísimos. Ok, aquí están los... Los normales, por así decirlo. 44 mil. 24 mil. ¿No hay más baratos? Ah, mira, lo puedes comprar con el banco. O sea, sale del dinero. Eso está muy bien. Caros. Caros. El Mazda 3. 16 mil. No está nada caro el Mazda. Ah, son motos. No, no, no. ¿Cómo van a ser motos? No, no son motos. El Mazda 3 es un carro. Ese no es un Mazda, ese es un Lambo, ¿no? Este. Este es un Mazda. Ok, están en 16 mil. Renault, Nissan, Ford. El Pidgeot, mira, puedo comprarme un Pidgeot. Este ya me alcanza. Me lo puedo comprar. Un Mini Cooper. El Mini Cooper también me lo puedo comprar. Vamos a ver si está mi auto favorito. Pero la verdad, no creo que esté aquí. Zed León. BMW. Este también me alcanza. A ver, ¿cómo es el...? Este. ¿Es este? No, me estás jugando, ¿no? Ay, pues sí, ese es el BMW. Alfa Romeo. 12 mil. Alfa Romeo. Ford Focus. El Ford Focus. El Mini Cooper me interesa. Pero no me alcanza. Por 400 no me alcanza el Mini Cooper. Pero un Mini Cooper estaría... Estaría muy interesante. A ver, el Mini Cooper, vamos a ver. 9500. Pero bueno, mientras compraría... Es que mira, estas cuestan 16 mil. El Mini Cooper, 9500. El Mini Cooper está muy bien. Tengo un primo que lo tiene verde. Pero... Blanco no. Uno rojo. Está interesante, pero... 9500. No me alcanza. Podemos... Es que pues ya no quiero trabajar. Lo compramos. A ver qué nos dice. A ver, a lo mejor nos... Nos quita dinero, ¿verdad? Pero... Mira, vamos a... Nos vamos a ponerlo naranja. Este me gusta. Me gusta muchísimo. Y vamos a comprarlo. No me deja. No me deja. Fuerza, necesito el dinero. Ok. A ver, ¿cómo le hacemos? Mira, lo que yo haría... Es que... Tengo el dinero... Pero me hace falta... 400 dólares. Lo que yo haría... A ver, es que... ¿Dónde empezamos? Espera, no. Empezamos como por aquí arriba. Aquí. Psicología. Psicología. Bueno, en psicología no empezamos. Déjenme buscarlo por aquí. Por aquí tiene que estar... Sí, no centro de trabajo. Aquí es. Hasta aquí arriba. Nos agarramos esta moto. No, no sirve. Bueno, nos agarramos... Espera. El scooter este... Eh, no. No. Sí. ¿Vale? ¿Hola? Ya me bugeé. Esta bici está bugeada. Está bugeadísima. Ya valí. No, muévete, muévete. Ahí está. Gracias. A ver, agarramos la moto esta. A ver si se puede. No, no se puede. No, agarras la bici. Tírate. Así me puedo desboguear. Bueno, no podemos agarrar eso. No. No. Voy a tirar. Ok, vamos de aquí. No, es que no quiero agarrarla. Ya no quiero agarrarla. Ayuda. Voy a ir así tirando. Me voy a ir tirando. Vámonos. Corre, 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 corre. Huye de esa bici. Está maldita esa bici. A ver. No puedo... No puedo agarrar esta moto. Está rota. Eh. Eh... Sí, esto es lo que yo quería hacer. Claro, claro. Hay vehículos para allá. Vamos a agarrar esos vehículos que están por allá, solos. Hay un carro abandonado. Ah, pero hay una persona. Va a ser el rol... De que nos prestaron este... Este vehículo. Espera, vamos a agarrar. Vehículo de autoescuela, mira. El Prius este. Vamos a agarrar. Lo prestaron, eh. Me lo prestó... Eh... Mi tío. No, mi primo. Vamos a decir que me prestó mi primo. Bueno, si nos detienen. O no creo que nos detengan, pero... Me lo prestó mi primo. Es por aquí. Vamos a cambiar de trabajo porque de basurero... La verdad... Ya no quiero trabajar de basurero. Vamos a trabajar ahora de Amazon. Vamos a trabajar de Amazon. A ver qué tal está ese trabajo. Obviamente hay que estar manejando. Pero... Siento yo que no va a estar tan pesado como... Ahí estaba el propietario. No venga... Otra persona. Mueva. Hay un vehículo ahí y me lo va a robar. Vamos rapidito. Y hablamos con este sujeto. Le decimos que queremos trabajar de... Amazon. Ya nos contrataron en nuestro nuevo trabajo. Como que vamos a ir ascendiendo, ¿no? Empezamos como basureros. Ahora somos... Repartidores en Amazon. Al último vamos a ser pilotos. A ver, Amazon. ¿Dónde está? Aquí está. Amazon en... En la A gigante. Cinturón. Perfecto. Ahorita no me he encontrado... Bueno, es que hay 18 personas. En una ciudad tan grande... Hay gente que ni siquiera está... Aquí. Está en el norte. En México. Acá. Está a 300 metros. Amazon. Derecha. Lo que me gusta de ese servidor es que hay muchísimas casas. Aquí están. Hay muchísimas casas que comprar. Obviamente... Están súper carísimas. Hey. Repasar. Por favor. Gracias. Bien, me va a ver. Empezamos. No sé si es buena idea dejar el... Aquí. Lo digo porque no sé... Qué me vayan a dar. ¿Qué? Ah, está, está. ¿Y ahora qué hago? Ah, mira. Aquí está mi carro. Estamos de Amazon Prime. ¿Qué hacemos? Ayuda, ayuda. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué? No entendí nada. Voy a dejar el trabajo. Empezamos trabajo. Aquí está mi vehículo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Será que nada más tengo que ir manejando por ahí? Entiendo. Ah, aquí, aquí, aquí. Ah, caray. Ok. Le damos el paquete. No, yo os llevo el paquete. ¿Me lo llevo así? Ah, ok. Ok, ya, 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 ya. Ya entendí, ya entendí. No, bájate. Ya entendí, ya entendí. Llegamos el paquete. Ponemos el paquete en la furgoneta. Ok. Bueno, sí, pues es que no me explica nada. Ni me ponen un puntito ni nada. Bueno, el puntito estaba, pero pues, se veía. No puedo ponerlo atrás. Tiene que ser de lado. Muchas entregas. Muchísimas entregas. ¿Saben qué les es gracioso? ¿Qué es lo gracioso que el personaje se parece a mí? Ya me veo trabajando en Amazon. Ok. Y. Es el último paquete. En el cinturón ya están todos. Ok. La furgoneta está reabastecida. Comienza a entregar paquetes. Ok, vámonos. Vamos al cinturón. Lanzamos. 500 metros. Eso está. Está gracioso. Está interesante. Me gusta que, o sea, no empiezas nada más el trabajo. Agarrando la camioneta. No, empiezas el trabajo agarrando la camioneta. Cargándola de cosas. Una vez que ya está cargada de las cajas. Ya empiezas a repartir las cajas. Está muy interesante. Venimos a la izquierda. ¿Tengo que bajarme o qué tengo que hacer? Creo que sí tengo que bajarme. A ver. No estoy seguro. Ah, sí. Ok. Llevar el paquete. Dejar el paquete. ¿En serio? A ver, a ver. No, no entiendo. No, o sea, eso es para comprarla. Pero, ¿cómo dejo el paquete aquí? Me voy a dejar más. A ver. Me pongo... No, no entiendo. Es que tengo la caja todavía. Ok. No tengo que bajarme del vehículo. Nada más tengo que... pasar y pitar. Ok. Explíquenme, que no entiendo. ¿Cuatro kilómetros? Madre mía. Bueno. No, ya ni vi cuánto me pagaron. La verdad no vi. Ahorita vemos en esta entrega. A ver cuánto nos pagan. Perdón. El de camionero. Bueno, basurero. No me gustó porque ya te cobran el camión. Te cobran el camión. Mil... Mil dólares te cobran el camión. Vamos por aquí. Está a dos kilómetros todavía. Dos kilómetros. Más. Aquí están los basureros. ¡Ey! ¡Ey! Se me hace que... Bueno, es que este trabajo no me está gustando. No me está disgustando mucho. Pero siento que hay que manejar bastante. Lo bueno, pues ya tengo la licencia. Ya no tengo la licencia de Dios. Pero... Pero bueno, ya puedo andar más tío. O sea, ya sin problemas de que me quieran parar y me digan la licencia. Y pues no. ¿Cuál licencia? Esta. Pues no. No se puede. Por aquí. El interés aquí. Tocamos. Pitamos. 150. 150. En realidad no estoy ganando nada. Porque aún debo... Porque aún debo... Porque aún debo... Eh... 300 creo que eran del... No me acuerdo cuánto debía. No me acuerdo por qué debía. ¡Oh! Pues sí es cierto. ¿Por qué debía dinero? Ah, de la prueba que costaba 600. Pues no tenía. Sí es cierto. Ya se me ha olvidado. Dice que el límite de velocidad para este auto es de 70 kilómetros por hora. Bueno, 70 millas. Y ya voy a casi 200 kilómetros por hora. Ahora comprendo los de Amazon. O sea, es una lata estar manejando tanto y de un lado para otro. Pero... Sí, no. Quién sabe de quién sea. Aquí hay gente, creo. ¡Uy! Ese carro se ve bien bonito. Uno clásico también. Es uno de estos que debería hacer. Yo lo hice. Sigo sin ganar nada de dinero. Pero bueno, ahorita voy al banco. ¿21? O sea, me están cobrando por... Por distancia, más que nada. Porque era aquí al lado y me dieron 21 dólares. Este no estaba tan lejos tampoco, pero... Aunque me den 150 al menos. Mira, solo quiero comprarme el Mini Cooper. No quiero nada más ahorita. Solo quiero mi Mini Cooper. Y para eso necesito 400 dólares. Esparganme bien, por favor. Esparganme bien, por favor. Hay un signo de un avión. ¿Qué será eso? ¡300! ¡Ey! ¿Qué? Ah, ahora sí. Estaba haciendo... Las matemáticas. Pues, no más si ya me alcanza, en teoría. No sé si este también sea terno. No estoy seguro, pero... Cuando ya tenga para comprar el vehículo... Me dejo el trabajo. Me compro el Mini Cooper. Y fuera de cámara se me hace que voy a... A probar otros trabajos. A ver cuál... Cuál es mejor. En teoría me alcanza. Ya tengo 400. Sí, sí, sí. Vamos por un poquito más. Para no quedarnos en ceros. Vamos por un poquito más. Porque también tengo que comprar comida. Agua. Ay, tenemos que ir al Ubu Capé. El Ubu Capé... Para... Conocer gente. Y al amor de mi vida. Vamos. Así que a la derecha. No sé qué será ese ícono del avión. A lo mejor es... No, creo que pueda viajar a otro lado. Lo dudo mucho. 48. Mira, vamos a este. Y ya regresamos al vehículo. Creo que... Ah, pues está aquí al lado. Está aquí al lado. Así que, pues ya. Rápido y sencillo. Ah, no, no me lo valió. 30. Ya, me está pagando muy poquito. Ya vamos a entregar el vehículo. Ya no quiero trabajar. Ya conseguí lo que quería. Creo que sí podía entrar por acá. Ok, sí. Gracias. No, ya no quiero trabajar. Voy a parar el vehículo aquí. Me bajó. Me bajó. El problema es que ya no tengo vehículo. Guau. Terminar trabajo. Ok. Ok. ¿Me habrán quitado el vehículo? Sí, obvio. Hola, señor. Ah, gracias, tío, por traerme mi vehículo. Gracias. La verdad, muchas gracias. Gracias, tío. Gracias. El carro está muy bueno. Este, me entregaron el vehículo, eh. Yo no robé nada. Me lo entregaron. Vinieron, me lo dejaron ahí. Y, este... Me lo están prestando. Ok. Vino mi jefe. Me dijo de que... Mira, te presto mi vehículo. Ves a sacar dinero. Guardarlo. Lo que tengas que hacer. Porque eres el mejor de esta empresa de Amazon. Así que, pues, nosotros te cuidamos. Me lo entregas cuando puedas. O si no, pues, déjalo por ahí. Yo lo... Yo lo recojo. Así me dijo. A ver, presionar E para que se da la cuenta. Vamos a ver. Guardamos el dinero. Vamos a ir a comprar el Mini Cooper. Depositar. Vamos a depositar. 600. Vamos a ver si este va a ser el primer servidor donde se puede comprar con tarjeta. Vamos a ver. Por aquí. Vámonos en el auto de mi jefe. También me lo presto para ir a comprar mi carro. Mi primer carro con el salario mínimo. Por aquí. No, claro que sí. Por aquí. Auto derecho. Ojalá poder comprar este vehículo. O sea, es muy clásico, pero está muy bonito. Está muy, muy bonito. Tal vez no gane carreras con este vehículo, pero me encanta. Siempre me han gustado los carros clásicos. Por aquí. Y a la izquierda. Y a la izquierda. La verdad. A ver. ¡No! Chicos. El Chevrolet Camaro 2020. Vamos a ver. Vamos a verlo. No está cargando. No está cargando, pero color amarillo. Chicos, no. Este... Este es mi sueño. Este es mi sueño. Pero bueno, pues no podemos tenerlo. Eh... ¿Dónde está? Mini Cooper. Cooper en color... Naranjita. Es la mejor. ¿Verdad? 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 Naranjita. A ver, sí Creo que así se ve muy bien Sí Oh, lo compré con tarjeta Pues no tenía dinero en la cartera Sí, con tarjeta Chicos El primer servidor que conozco Que se puede Comprar los autos Con tarjeta, sin necesidad de sacar el dinero Así no te lo pueden robar Me encanta, a ver, vamos a A un garage ¿Es esto? ¿Dónde puedo guardar mi vehículo? ¿Será que En esa zona de siempre? Madre mía No es la gran cosa No es el vehículo más caro Pero tenemos nuestro primer vehículo, chicos Nuestro primer vehículo Naranjita, así bien bonito Me siento orgulloso Trabajamos muy duro Para conseguirlo Vamos por aquí Es por en este Tenemos chicos Y lo guardamos Para guardar su vehículo En el garage Pues bueno chicos Voy a dejar el capítulo de por aquí Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos En el siguiente capítulo Chicos Un saludo Cuídense Chau 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 Gracias.